Suscribiré y me volveré a suscribir para que ahora si salga que me suscribo xd. Y Kermelian García. Dice. Lo pondré y me voy a comprar la ladrona de 1500 pavos. Elikki. Dice. Yo me he cambiado el nombre a un nombre es más otaku. Norma es Q. Dice. Fox en la siguiente partida puedes esconderte en los carros. Y Alwik. La pistola es buena. Mucho texto Mixen. Curvito. Dice. Mixen barra baja switch gracias por unirte a esa familia. Bienvenida roba. Curvito. Dice. Comandos. Y Alwik. Dice. Tamo activo pavo. Y Kermelian García. Dice. Voy a poner tu code y me compro la ladrona de 1500 pavos. Mixen switch. Dice. Listo ahora si a adiós. Asesinados pro. Dice. Tú juegas en PS4 o en otra plataforma. Como vea ese helicóptero. Como vea ese helicóptero. Si no mal me equivoco hay hay luz. Y ese helicóptero por donde es no. Para reventármelo a tiros. Hay luz por el traslazo. Hasta arriba. Asesinados pro. Dice. X2. Y Alwik. Dice. Yo me compre el pad galaxy y el camuflaje con tu código te lo pase. Y Kermelian García. Dice. Tienes a A. Y. Tocado. Tocado. Se bajaron. Se bajaron. Se bajaron. Eric Muñoz. Dice. Fox vas mal de materiales. Se bajaron del helicóptero. Vi a uno que se bajó. No sé si habrá muerto. Está ahí en el agua. O no. No sé. Una moneda. Monedita. Ven aquí monedita. Aquí necesito para ganar la partida. Una moneda. Yeah boy. Aquí aquí. Iker Melian García. No. Dice. Instagram. Iker Melian García. Dice. XD. Momento de pescar. Para sobrevivir hay que pescar. Asesinadores Pro. Dice. Ja ja ja. ¿Naranja? ¿Dónde? Viar Wic. Dice. Momento pana. Son monedas legendarias. Dan 15.000. A mí están bugueadas. Iker Melian García. Las toco y no me las recoge. Instagram. Avísame si te las da. ¿No? 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 Sí. Sí. No, no. Simplemente se recogen como las otras. Pero están bugueadas. ¿No ves que están como transparentes? No, sí. Están bugueadas. José Caldaro un tardido. Dice. Fox te ha gustado la nueva tienda. Capitán Bussan. Dice. Eres Hacker Fox. Ya colaboraron con Capitán. Eric Muñoz. Con Deadpool. Con Star Wars. Dice. ¿Por qué no? Fox tienes que coger esas monedas con coches. Asesinadores Pro. Dice. ¿En serio? X-D. No encuentro mucha lógica pero hay que carlos. Con un Chopa se podría hacer. Oh no. Alba Haiti. Dice. Hola Manco. Tengo 100 de ladrillo y 100 de madera. Veamos si con esto alcanzamos. Eric Muñoz. Lo remataron de una manera brutal. Dice. Sí. Y Kermelian García. Dice. Ya te di follow. Yaruik. Dice. Al 2008 o Haiti de que vas. Insultando. No la tarjeta. No. Pero no. Lo malo es que nos vamos a enfrentar a unos tipos a final de partida sin escudos. Asesinadores Pro. Dice. Dice. Fox la pueden ganar. Eric Muñoz. Dice. Remontada épica. Os falta un. Simplemente remontada épica. Emanuel Enciso Cruz. Dice.